¿Robo? ¿Qué pasó? ¿Cómo que robo? Ni que fuéramos Argentina y su flácida estrella siempre favorecida por la FIFA, muchachos, no. No se crean, sí somos un poquito favorecidos en esta zona y lo hemos sido un montón de veces históricamente, pero discúlpeme usted la vida, padrino. De todas las veces que la CONCACAF se ha ensuciado sus puercas manos con nosotros para darnos un empujoncito y así llenarse esos rechonchos bolsos con billetes verdes. La de anoche en la vuelta de los cuartos de final de la Nations League de CONCACAF frente a la Honduras que nos exhibió en su casa y que acá vino a encerrarse y a tirarse a hacer tiempo pidiendo asistencias médicas en cada maldita oportunidad, no fue una de esas noches. No señor, y por eso acá tengo las pruebas, porque si los hondureños están queje, queje, queje que lo hagan con su guardameta que es el responsable de gran parte de lo sucedido y que le reclamen a Reinaldo Rueda por tirar atrás a un equipo que lo pudo hacer mejor si competía de tú a tú como ya lo había hecho y se dejaba de payasadas en cada contacto físico. Que vayan a gritarle mafiosos y a cuestionarle la honorabilidad a su cuerpo médico que perdió todo el tiempo del mundo haciéndose bien pe**os con las actuaciones de sus jugadores en cada roce. Porque esta selección nuestra es un lamento y ya analizaremos lo que pasa o deja de pasar con ella. De seguir así no sea que vamos a la próxima Copa América y que Diosito nos agarre confesados para el próximo mundial, pero ayer hubo de todo en esa cancha menos robo. Mah, pos estos. Así es que no le cambies padrino. Sin más, acá están las imágenes que van a sustentar mis afirmaciones. Corre la chato, yo soy Fer Herrera y esto es Aria Técnica MX. A continuación, las pruebas de que no hubo robo contra Honduras. Desde que arrancó el partido estos muchachos hicieron tiempo en cada oportunidad y en su momento en la narración les advertí de las posibles consecuencias. Sin embargo, vamos a tomar en cuenta la segunda parte para ver por qué se agregó todo ese tiempo de compensación del que se quejan. Se quejan de los 9 minutos de agregado y los 2 de reposición que fueron más allá del agregado, pero la realidad es que el árbitro se quedó muy corto. Debió reponer más de 10, 11, 12 minutos ante las constantes pérdidas de tiempo. Comenzamos por el alargue. En el minuto 91 con 23 segundos el portero de Honduras se tira al césped para variar. En el minuto 92, 50 el portero se levanta y empezaron a jugar de nuevo hasta el minuto 93 con 20 segundos, casi 2 minutos exactos después. Todavía en el minuto 93 con 36 hay falta para un jugador de Honduras. En el minuto 94 con 09 se levanta el jugador de Honduras. El segundo gol de México cae en el minuto 100 con 32, aproximadamente un minuto y medio después de los 9 minutos agregados por el árbitro, pero se habían perdido 2 minutos con 30 segundos nada más en sus payasadas sin contar los cambios. Es decir, todo justo, empate limpio. Ahora que ¿por qué se agregaron 9 minutos? Pues por lo mismo por su culpa. En el minuto 49 con 50 falta para el jugador de Honduras. En el minuto 50 con 40 se empieza a jugar otra vez. Ahí se pierden 50 segundos. En el minuto 61 se tira el jugador de Honduras al césped como sucedió constantemente también. Al 61 con 40 se empieza a jugar otra vez. Se perdieron ahí 40 segundos. En el minuto 62 con 35 el portero de Honduras hace tiempo para no cobrar el saque de meta. Se empieza a jugar otra vez al 63 con 15. 40 segundos se perdieron en el dichoso saque. En el minuto 64 con 25 posible lesión del portero de Honduras que más bien se estaba haciendo pero si bien menso con el tiempo y se los dije. Se pueden arrepentir y lo están haciendo. Se empieza a jugar otra vez al 65 con 28. Se perdió un minuto entero. En el minuto 66 con 35 falta para el jugador de México. Se empieza a jugar otra vez al 67 con 15. Se fueron ahí 40 segundos. En el minuto 67 con 38 falta para el jugador de Honduras. Se empieza a jugar otra vez al 69 con 39. Acá se pierden infames dos minutos. En el minuto 69 con 45 falta para el jugador de Honduras. Se empieza a jugar otra vez en el minuto 70 con 25. 35 segundos más que se comieron. En el minuto 75 con 20 se tira el jugador de Honduras al césped. Ahí se la pasaron todo el partido padrino. Se reanuda al 76 con 40. Un minuto con 20 segundos los que se van aquí y ellos sentían que estaban en su favor. En el minuto 81 con 47 hay un choque de cabezas entre ambos jugadores y se empieza a jugar otra vez al 83 con 27. Ahí se pierde naturalmente un minuto con 40 segundos. En el minuto 85 una vez más el portero de Honduras no cobra el saque de portería. Es amonestado. Se vuelve a hacer el güey y empieza a jugar de nuevo al 85 con 30. 30 segundos menos. Entonces tenemos 50 segundos, 40 segundos, 40 segundos, un minuto, 40 segundos, 2 minutos, 35 segundos, un minuto con 20 segundos, un minuto con 40 y 30 segundos más. En las 10 jugadas señaladas dan un total de 9 minutos con 55 segundos. Todo esto sin contar el tiempo que se fue en los cambios. Conclusión muchachos. Tiempo agregado justo y la compensación después de los 9 dictaminados 100% justa también y además 100% su responsabilidad. Luego está el tema de los penales que ya revisé a detalle y ustedes lo pueden hacer también. En el canal de Azteca Deportes está la repetición del partido completo. Chequen nomás. Se quejan de los penaltis repetidos del chino Huerta pero el porterete chillón ese que a pesar de todo fue la figura de su equipo. Edric Menjivar se adelantó en los dos clarísimo y lo del segundo es hasta de risa porque después de que le habían repetido el primero, se adelantó más de medio metro, por Dios. ¿Cómo diablos pensaba que no se lo iban a repetir? Ahí está, es clarísimo. Ah no, pero se les da mejor irse por la fácil, ¿a poco no? No, mafiosos, robo y no sé qué. Responsabilicen a Reinaldo Rueda por el timorato planteamiento con el que saltó a la cancha y jugó todo el partido sin respuesta táctica. A encerrarse y hacer todo lo contrario que le funcionó en la ida echándose solito la soga al cuello. Responsabilicen al Chocolo sano que no liquidó a México cuando pudo en la que tuvo Clara. Al impresentable ese de Luis Palma que cerró mal en dos jugadas a segundo palo y fue incapaz de rematar sin marca con el arco abierto y a merced de nuestro guardameta. Responsabilicen al payaso de Menjibar que se pegó al césped por dos minutos en cada mínima oportunidad y al menor contacto. Y los adelantos en los penaltis que fueron de Kindergarten. Responsabilicen hoy a todos los que creyeron que con lo hecho en la ida era más que suficiente. Que los robos acá los señalamos y castigamos siempre y ya nos encargaremos nosotros de nuestro pinchurriento equipo. Pero hoy, encárguense ustedes de cargar con la responsabilidad de esta penosa remontada histórica en su contra. Tenían todo para liquidarnos y lo desaprovecharon. Lo tiraron por la cañería por venir acá a actuar que se lesionaban porque le soplaban. Y ahora sí venga ya, ¿tú qué opinas padrino o madrina mía? Contundente, fuerte y claro. ¿Fue robo o no? Porque acá están las pruebas que disipan hasta la más mínima duda. Y guarde usted silencio si pensaba que sí. Ahora, esto no mitiga el cuestionamiento al conjunto tricolor. Ese es más tarde y se va a venir con todo porque ante un rival tan pequeñito que vino acá a aguantar sin ofrecer más nada. Y a pesar de eso, se defendió fatal. México debió golear. Generó ocho opciones clarísimas de gol que falló por falta de puntería y eso que jamás se generan tantas. Y ahí están las estadísticas. Son de risa. No debemos volver a sufrir así ante esa clase de rivales y eso debe de llevarse de tarea el Jimmy. Además de haberse dado cuenta quienes deberían ser siempre sus titulares. Te toca a ti, hombre. ¿Cuál es tu conclusión? Déjate caer con todo en los comentarios. Vamos a incendiarlos juntos dejando el alma como siempre en este análisis y en tus reacciones. Por supuesto, sobre este tema, gracias por escucharme. Yo fui Fer Herrera y esto fue Las Pruebas de que no hubo robo contra Honduras. Coq se lleva a Santiago a las lotes para el mexicano. Gracias por ver el video.